Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si necesita una poca de gracia, una poca de gracia, para mi platilla, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba. Yeah, 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 yeah. 1947 4 40 5 6 4 4 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!